¡Buscar y destruir! ¡Defiendan los objetivos! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡UAV enemigo en el aire! ¡Zarriás! ¡No tengas una velocidad! ¡Pensar! ¡¡¡Buscar me! ¡No tengas una velocidad! ¡¡¡Granato! ¡Suscríbete a la velocidad! ¡¡¡¡Granato! ¡¡¡Apompá, Minchumotor! ¡¡¡¡Buscar! ¡¡¡Granato! ¡¡¡Buscar! ¡¡¡Buscar! ¡Suscríbete! ¡Se acaba el tiempo! Todo depende de usted, camarada. Termine la misión. ¡Buen trabajo! Prepárense para la próxima ronda. Cambio de bando.